Y si estuviera equivocado en todo lo que fui Si las palabras no fueran eso y fueran letras que perdí Mi mente busca un camino aunque no hay donde llegar Quizás es parte de la ruta que me permita ir a tu lugar Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Si estoy perdido no importa nada me estás gustando Necesito poder encontrarme y así empecé a pensarlo Solo yo 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 Solo yo